El cantante venezolano José Luis Rodríguez El Puma se encuentra en Guayaquil como parte de su gira por Ecuador. El artista revivió sus días de infancia en la Perla del Pacífico, habló de la conmovedora situación de sus compatriotas hoy convertidos en migrantes y no desaprovechó la oportunidad para mencionar a Dios. De cuando niño que vine con mi hermano y mi madre, que la expulsaron del país por una dictadura militar de derecha de Marcos Pérez Jiménez, ella pues fue revolucionaria tratando de tumbar el régimen y realmente la deportaron, nos vinimos un hermano mío y yo y estuvimos muy cerca aquí en el río Guaya y vimos cosas bonitas y nos recibieron con mucho cariño, con mucho amor y siempre Ecuador ha abierto las puertas a los venezolanos y los venezolanos que están aquí, mi recomendación es siempre la misma, traten a los secuestrarianos con amor, con respeto, sean prudentes, sean puntuales, sean profesionales, sean amables y traten de ir por el buen camino para que vean que por una sola persona no se puede jugar a todo un país porque en todas partes hay gente mala y gente buena y la mayoría de los venezolanos que han salido son gente buena, profesionales, capacitados y hermano, recordar a Guayaquil siempre forma parte de un libro que hice y es parte de mi vida la muerte en sí no es dejar de existir, la muerte es separación de tu cuerpo y tu espíritu la otra muerte que es la segunda es la más dura, que es la separación eterna de Dios de esa muerte hay que cuidarse más que de la primera, porque aquí se escoge el cielo o el infierno yo te puedo demostrar y comprobar que Cristo es verdad, siempre dijo la verdad de que Dios existe, que el Espíritu Santo existe, que los milagros existen porque yo soy un milagro de Cristo yo no me imaginaba que la gente me tenía tanto cariño me apreciaba tanto lo he sentido ahora en esta etapa de mi vida y quiero entregarles mi vida por completo a Dios a la familia a la gente y a los amigos que es lo que te queda en la vida realmente esta presencia de ustedes para mi significa mucho porque me indica que después de tantos años y tantas idas y venidas ustedes permanecen ahí fieles hay gente joven que ni siquiera había nacido cuando yo llegué por primera vez al país y me asombra ver gente joven que también está de verdad que aprecio tanto su presencia acá y el regalo que me dan de comunicarme con un país que amo que sigo desde mi niñez o sea que aprecio mucho perdónenme que me quiebre algunas veces pero es más fuerte que yo las que me dan de comunicarme que me dan de comunicarme yo que me dan de comunicarme Gracias.